Fue, digamos, una primera reunión dentro de las tantas que vamos a tener, una reunión de trabajo donde he convocado a los distintos jefes policiales, se hizo presente el jefe de distrito, los titulares de la dependencia y de la subdependencia. La mayoría, con la mayoría de ellos he trabajado, así que saben cómo trabajan y cómo pienso y a su vez sé cómo trabajan y piensan ellos. Y la primera sensación que he notado y que realmente me gratifica que hay una gran predisposición para trabajar, así que estuvimos delineando, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el marco de la actuación policial y específicamente con la prevención en la localidad y aún específicamente también con el tema de nocturnidad donde había una cuestión que fue de público conocimiento el día sábado, ya domingo, por la madrugada, se hizo presente personal del REBA, acompañado por personal policial de la localidad de Moreno y a posteriori recibió la colaboración de los efectivos de la Comisaría Luján Primera, donde se llevó adelante un control en un local de espacio nocturno ubicado en calle Mitre, casi Colón. En esa situación se generó, digamos, algún tipo de incidente porque los concurrentes no querían abandonar el local y demás. Pero bueno, en definitiva, gracias a Dios se pudo terminar con el trabajo, el local fue clausurado y no resultaron, digamos, víctimas o lesionados, ya sea del personal actuante como también de los jóvenes. Y bueno, en la reunión, volviendo a la reunión, se tocaron, digamos, diferentes temas. Vuelvo a insistir en lo que tiene que ver con la información. Le requerí, por supuesto, la posibilidad de estar informado al momento de cada hecho que pueda suceder en el partido, porque obviamente tampoco yo puedo ignorar esas circunstancias, si bien, como siempre aclaro, ni el señor Intendente Municipal ni quien habla es el jefe directo, no soy el jefe policial, pero sí para trabajar, digamos, en un marco de coordinación y de este municipio poder colaborar en el aspecto logístico por intermedio del Consejo Permanente y también aportar, en este caso, el granito de arena de quien habla, por la experiencia, digamos, bastante prolongada que tuve en esta ciudad como policía. Sí, son muchos algunos los actores involucrados en materia de seguridad, entonces, sobre todo destacar que se lleva a cabo un trabajo articulado, ¿no?, de cada uno de estos espacios que usted recién mencionaba. No, seguramente. Siempre se habla, digamos, del tema de un plan de seguridad pública y la realidad que, en lo personal, interpreto que cuando hablamos de un plan de seguridad pública el actor no es solamente la policía, ¿no es cierto?, hay distintas áreas en las cuales deben intervenir. Desde el sector policial seguramente podríamos hablar de un plan local de prevención, ¿verdad? Pero, bueno, hay distintas cuestiones a tratar cuando se habla de un plan de seguridad, es una integralidad, tendríamos que hablar del servicio penitenciario, por supuesto, de los poderes legislativos, el judicial, el patronato deliberado. A ver, la ley de seguridad pública provincial establece bien detalladamente quiénes son los distintos actores que deben trabajar en ese tema. Y desde mi área de la Secretaría de Seguridad, por supuesto, articular con los distintos organismos policiales, pero también con las distintas entidades y otras áreas del propio municipio, ¿no?, que hacen también a la seguridad ciudadana. O que tienen que ver, directamente tienen que ver con el tema de la seguridad. Porque, a ver, obviamente la legislación establece que la prohibición, digamos, de los menores a los ingresos locales de expansión nocturna, donde hay expendio de bebida alcohólica, ¿no? Pero también es cierto, como vos acabas de mencionar, de que no necesariamente tiene que ser un menor de 17 años que causa algún tipo de inconveniente, algún problema. De hecho, la práctica lo demuestra. Por eso de que, independientemente de los controles que nosotros podamos ir llevando adelante para con los locales, también es interesante hacer un verdadero servicio de prevención y de presencia policial en lo que hay en la vía pública, ¿no?, para evitar, digamos, todas estas cuestiones que se vienen sucediendo, no desde ahora, sino desde hace un tiempo, según la información que yo tenía, hasta este momento como vecino de Luján y a través de los medios periodísticos. Así que, bueno, la idea también es intensificar en eso para mejorar todo este tipo de cuestiones. Desde el Estado, en este caso municipal, nosotros tenemos que ejercer un control, también desde la policía de la provincia de Buenos Aires. de los locales, también tiene que haber una toma de conciencia de los propios dueños, digamos, de los lugares de aparecimiento. Exactamente, de los locales, ¿no es cierto? Y también, a ver, yo siempre digo lo mismo, uno no es que, no, no, papá perfecto, porque uno eso lo aprende en el día a día. Pero también nosotros tenemos la cuota parte de responsabilidad. Desde el momento que nuestro hijo, que es menor, sale de su casa a la vía pública, y nosotros sabemos, o seguramente suponemos, que va a ingresar a un local de expansión nocturna. Entonces, a ver, están los agentes que tienen que realizar el control, está la responsabilidad del dueño local, pero nosotros como papá, de alguna manera también nos tenemos que hacer responsables, porque no estamos desconociendo esa situación. Si no es que, a ver, yo a mi hijo le dejo que salga y a ver que solamente se encargue el Estado. Es una responsabilidad, ¿no? Y seguro, seguro. Una responsabilidad y de eso tenemos que, bueno, consensuar todo y mejorar, ¿no?